Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más al canal He pensado en una nueva serie que creo que os puede gustar mucho Reaccionando a las mejores jugadas de un jugador profesional Y como no, voy a empezar con mi jugador favorito de toda la historia Con Kenny es así que vamos a ver que jugadas ha hecho durante toda su carrera como jugador profesional Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas jugadas ¡Let's go! Y vamos a ello chicos y chicas, ya estamos viendo la primera jugada Y evidentemente sé cuál es, esta yo creo que es la jugada más viral de Kenny es seguramente Y deciros una cosa, y es que quiero que en los comentarios me digáis qué jugador queréis que sea el siguiente Evidentemente si os gusta la idea Y bueno, aquí vemos a Carrigan ¡Vamos a Carrigan! ¡Mira a Dupree! ¡Mira a Simnes! ¡Mira a todo el mundo! Diciendo demais, diciendo ¿qué coño acaba de pasar? Y me encantaría saber que estaba escribiendo ahí Kenny es Tras hacer esa jugada Vais a ver por cierto mapas antiguos porque son jugadas de toda su carrera, ¿vale? Ese tiene es una puta burrada Y ya, si le subas ese no-scope es un puto sin sentido No sé cómo se le ocurre hacer ahí un no-scope O sea, yo lo hubiera apuntado pero 20.000 veces ¡N.I.P. contra Titan! Titan Eh... yo creo que es donde Kenny es evidentemente alcanzó su pico como jugador profesional En plan donde demostró más nivel Es que fijaros, esto es una puta burrada Esto es una puta burrada Es que es... ¿Por qué? O sea, para una WP, o sea, como soy yo Ver este tipo de jugadas es como... ¡Dios! Ojalá algún día alcance este nivel Y siete jugadas que estaban hablando mucho y no pasaba nada ¡Ay, Dios! Bueno, esa flash rebotada que aún sigue funcionando en el nuevo Inferno Por cierto, no sé si veremos jugadas de Kenny es con el AK ¡Ay, esta jugada me acuerdo, tío! Esta jugada es muy troll, fijaros lo que pasa ¡Se queda sin bala, pachada, la de la Z-Kline! Me imagino a Guardian diciendo ¡No, velo! ¡No, no! ¡Por favor, no! Fijaros que ni es contra cuatro en site, eh ¡Y está espoteado! ¡Es que sabe perfectamente dónde está! ¡Y gana esa ronda, tío! ¡Oh, my God! ¿Es que qué va a decir este tío? Que acaba de ver, mira, mira, está diciendo Todo el mundo pensaba que iban a empatar Tenía la pantalla por un lado, la Coca-Cola Madre mía Parezco, yo, que cada vez que hago streaming veis una Coca-Cola o un Monster Soy lo más sano del mundo Esto es de hace no mucho, ¿no? Es la E-League, así que No es de hace mucho Hay jugadas que no he visto, eh Por ejemplo, la del 1 para 4 en site Juraría no haberla visto, la última Te imaginas que mete un Wal-Ban ahí Evidentemente no lo va a hacer porque está espoteado No sabe dónde está Justo acaba de saltar, la ha oído A que le mete un No-Scope Le va a meter un No-Scope ahí Muy complicado de fallar ese No-Scope Muy, muy complicado Vale En Envias también Necadius estuvo a un grandísimo nivel Yo pienso que empezó a bajar sobre todo ¿Cuándo creéis que empezó a bajar su pico? Aunque ahora, de vez en cuando, tiene sus testellos Yo pienso que fue, no sé si con G2 O un poquito después de entrar G2 ¡Oh! ¡Acabáis de ver! ¿Hace el Sol de Pit con la CZ? ¿Y le busca con el puta VP? Yo pienso que con la CZ hubiera sido mucho mejor Y la flexión de locos El otro está tocado, se lo habrían dicho Y ha tomado por culo Vale, a pesar de ser el primero Situación de 4 para 4 Están contratistas, lo veis Como veis, Carrigan, Device, Dupreech, Shifex Ahí estaba todo lo que fue después de Astralis A un día, ojalá, tío Pueda hacer Barry Homes combinados con el AVP Porque lo complicado de hacer Barry Homes con el AVP Es saber, para mí por lo menos Cuando yo lo he intentado hacer Es saber disparar en el momento preciso En el momento que sabes que tu Que tu personaje está quieto Y que no se mueve ni un ápice Porque si no la bala se te va a tomar por culo Ahí está la diferencia Que por cierto, mucha gente me ha dicho Black, prometiste aprender Barry Homes y todo eso Y no hemos visto nada Bueno, esta jugada es una puta locura En esta jugada sí que me acuerdo En esta jugada sí que me puta acuerdo Fue una locura Ya el Barry Homes lo sé hacer O sea, en la mayoría de mi sesima Y la gente lo ve, dice que se pegan buenos saltos y tal Pero aún no he hecho jugadas de las cuales me siento muy orgulloso Intentaré hacer una recopilación o algo ¡Ojo! ¡Tenemos aquí al Tito Squid! ¡Woo! Si estaban haciendo el busto Y justo se habrían caído A ver Yo he matado a uno A dos nunca he matado desde esa posición Ahí se hace el colátero para entrar Cuando KennyS está ¿Sabéis lo que también me gusta mucho de KennyS? Ahí AWPG son muy, por ejemplo Guardian Voy a decir también, por ejemplo, Musambari Me acuerdo mucho aquí en España Que son AWPG como muy defensivos Que tienen siempre el pick correcto Y el pick Pues que saben que se van a hacer la ronda Pero es que Uy, con la M4-1-S KennyS usa el M4-1-S No, KennyS La M4-1-S No, odio a la gente que utiliza la M4-1-S Pero lo que voy es que KennyS Es como yo en el estilo de que Cuando ve que las enchufa Le echa un par de huevos Y, bueno, a mí me sale mal Pero a él le sale de puta madre Como que no tiene miedo, ¿sabes? Como que creen todo su potencial Y le echa lo que hay que echarle, tío Que si hace falta él abrir La puta bomba y el site él solo Como dice Zaiwu el otro día con ese 4K Por eso Zaiwu A lo mejor son los AWP franceses A lo mejor son los AWP franceses No sé Pero yo creo que me entendéis a lo que me refiero No sé si me he explicado de la mejor manera posible Espero que sí Pero la recuperación está bastante bien La verdad es que estamos viendo jugadas increíbles Ha matado al que estaba detrás del puno Y no ha matado al que tenía tiro Puta de verdad Por cierto, una cosa que comentaros Están disputando las finales de la ECS Astralis ha perdido el primer partido O sea, Astralis mañana se juega con el NIP Irse a casa Ha perdido encima en Nuk ¿Recordáis que Ence le quitó a Stralis Pues eso no La racha de victorias en Nuke Pues ahora se le ha quitado O sea, Furia en el siguiente partido que ha tenido También les han ganado Que Furia en Nuke es muy bueno Vale Vale, quería solo Vamos a ver como lo hace ¿Habéis visto a lo que me refiero? Es que le echa unos huevos Es que es un puto animal, tío Fijaros en los franceses, putos locos ¡Qué otra! ¡Qué grande crack ese tú! ¡Qué puto genio, tío! Este es bueno, pero yo creo que más complicado este, tío El otro es mucho más rápido Vale, vamos a ver Fallen siempre hacía lo mismo Esta jugada me la enseñó Kami, mi entrenador Y siempre hace lo mismo el cabrón Y ahí tiene la WP, a ver si la coge Puede ser que en esta zona sea donde Kenyess haya sacado más el puto rabo A esta zona la deberían llamar Kenyess Tiene pelo azul en notas O sea, esta parte de Kenyess no la sabía, ¿eh? No lo sabía que tenía el pelo... Bueno, yo lo dije Que si llegaba, no sé cuánto era, medio millón O sea, porque sabéis que al millón de sus... ¿What? ¿Qué puto genio? Al millón de suscriptores dije que me iba a tatuar un cabaleón Y al medio millón dije que me iba a poner el pelo de verde Pero bueno, queda muchísimo, así que... ¿Que se cree que Kenyess es una puta estrella del rock o qué? Vale, esto no es el que vento fue, la verdad Pero estaba en G2, en G2 no han ganado mucho ¿No sabe decir lo que vento fue? Ah, aquí... No sé si fue cuando... No sé si fue cuando perdieron el Major o algo así Aquí no me acuerdo que fue exactamente Pero perdieron un evento súper importante Y eso a Kenyess le destrozó vivo Sí, justo cuando lo celebraron, ellos fueron después Para que veáis, para que veáis todo lo que ha pasado Pues nada chicos, aquí ha acabado el vídeo de hoy Yo creo que hemos visto un poquito de todo Lo de la estrella del rock no me lo esperaba Y no sé, la verdad es que me gustaría hacer una serie con vuestros jugadores favoritos Así que depende de vosotros Cuando más apoyo tenga este vídeo, lo haré Y decirme qué jugador queréis en los comentarios Y evidentemente lo tendréis la semana que viene Así que dicho esto, muchísimas gracias a todos por el apoyo Espero que hayáis disfrutado tanto del vídeo como yo Y nos vemos mañana con más Un saludo y hasta la próxima